Y hemos visto que se ha logrado encauzar el río. ¿Este trabajo lo ha hecho el PSI o también con apoyo de la Junta de Usuarios? Bien, acá hay institución que es Junta de Usuarios, que es la que maneja todo el tema de los regadíos, ¿no? Pero también hay una responsabilidad del canal principal, que es el río Chicama, que está a cargo del Estado mismo. Entonces, si bien es cierto, la Junta de Usuarios conoce todo el comportamiento del río, también lo conoce la empresa Casa Grande. Y nosotros juntos, la empresa Casa Grande, la Junta de Usuarios, la Comisión de Regantes, los 8 alcaldes de la provincia de Escope, fuimos a Trujillo para poder exigir que nos ayuden con el encauzamiento del río. Y de repente aceptarnos una propuesta de un trabajo, digamos, más consistente en la etapa de reconstrucción. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, el Ministerio de Agricultura nos ofreció hacer este trabajo. La Ministra Jovín también se comprometió en gestionar y enlazar este encauzamiento del río. Los procedimientos administrativos son muy largos. Y el tema de contractual que han tenido que ver ellos, quién lo ejecuta, porque se habló primero de que lo ejecutaba el ANA. Luego, el ANA, que es un área del Ministerio de Agricultura, no es unidad ejecutora, tuvieron que ver al PSI. Entonces, el PSI está trabajando en coordinación con la Junta de Usuarios para este tema de encauzamiento. Y que el compromiso es que esto tiene que asumirlo totalmente, lo que es el PSI, que es el área del Ministerio de Agricultura. O sea, estamos en eso, esperamos que no solamente se haga esto, sino también los trabajos planteados en las más de 25 fichas que se han confeccionado por la Junta de Usuarios, visto bueno con la ficha de DAN de los municipios de la provincia, y que esto pueda concretizarse de una vez por todas para prevenir el fenómeno en el mes de agosto y septiembre que ya viene siendo anunciado. O sea, no solamente el encauzamiento del río, sino ahora viene de repente el enrocado y otros trabajos que tienen que hacerse planteados en las fichas técnicas que se ha elaborado para este fin. También se necesita lo que es una limpieza, porque el río en muchas partes ha quedado lleno de arena. Sí, prácticamente el centro del río es montículo de arena, y es por eso que el río se ha desbordado, y amenazaba con irse desbordando por otros sitios. ¿Por qué? Porque hay que hacerle una limpieza, una descomatación a todo el canal del río, que son más de 70 kilómetros, digamos, de lo que es de largo este río. Y tendría que trabajar en eso para evitar que en el mes de septiembre, tal vez noviembre, diciembre de este año, al cual ya ha sido mencionado el fenómeno del niño, tengamos que evitar los desbordos de los ríos, el riesgo que pueden correr las ciudades como Chiclín, Chicama, Chocope, Sintuco, Paiján mismo. Entonces yo creo que eso se tiene que evitar, si es que hoy en día el Estado, al ver que hay una consolidación de unión, junto a usuarios, empresas privadas, alcaldes de la provincia, considere que es necesario hacer sus trabajos para evitar riesgos en el futuro. Gracias.